Nos encontramos en la comunidad de Xataxi Laurín, en donde esta semana estamos de fiesta en honor a la Virgen del Quinche y al Señor de Girón. Aquí toda la gente participa en varias actividades y también se recibe la colaboración de la gente que trae leche y otros productos. Quiero dar gracias a Dios y a la Virgen Santísima del Quinche y a nuestro Señor de Girón por darnos la vida, la salud especialmente para todos y cada uno de nosotros. De nuestra comunidad de Xataxi Laurín, que estamos ya comenzando la fiesta. Y a las crucitas era pues antes cuando los padres han hecho las cruces, han puesto aquí en esta loma en padres salesianos, a que años, años son. Y de eso estamos devotos a la Virgen y venimos con un granito de ahí, echarles una manito aquí a la síndica y a todos los de la directiva y a toda la comunidad para, como se dice, pasar las festividades a la Virgencita del Quinche, que se celebra cada año. Es que la reunión ya se va organizando qué es lo que va a hacer, entonces ya dicen que tal día vamos a dar una res, entonces ya queda para el día martes o lunes para sacrificar a la res, para hacer rechicha, cocinar cualquier cosa, entonces todo eso. Poniendo de acuerdo con todos para que dé una cota, una cota de 10 dólares y eso va reuniendo, entonces una cierta cantidad de unos 400 dólares, 450, depende cómo van colaborando. Que vamos a hacer es la minga de la leche, pues para hacer el dulce y para poder recibir a los invitados, los que dan los premios. Para eso es entonces y luego después si ya viene más, ya para pasar la misita de la Virgen aquí y después vuelta en el pueblo, se traerá al Señor, todo eso. Estamos el día de hoy a realizar el dulce de leche, como son las tradiciones y costumbres en todas las fiestas de nuestro pueblo de Girón. Los que creemos tiene fe a la Virgen, están ayudando y estamos colaborando también, mancuando un poquito. Cuando no hay preoste se reúne la comunidad para organizar la fiesta, porque sin organización no se puede hacer solo la directiva porque es bastante gasto. Así es, eso cualquier cosita uno lo que se pueda se le ayuda, se le viene, o sea colaborar digamos, para los días de la festividad que le den comer a la gente, un fresquito, lo que sea, un traguito, lo que haya. No, es que así uno sabe una cosa, otro sabe otra cosa y se hace en conjunto. Yo creo que así es mejor porque todos colaboran en una cosa, en otra y eso yo pienso que es lo normal aquí. Yo venía a dejar una libre, no, ayudar a la capilla con dinero que mandó mi hija Soyla, 100 dólares. Qué bonito, por la Virgen todos tenemos esa fe. Por hoy estoy apoyando aquí en la bodega, también por acá me rogaron para que a ida soltando los cohetes y así en lo que se pueda ayudar. Aquí vengo como un ayudante para ayudar a hacer el dulce de leche, bueno yo no he hecho nunca pero vengo a colaborar, a ayudar, a dar una mano aquí a este barrio. El dulce. ¿Cómo se hace el dulce? Con la harina y las panelas. En momentos estaremos realizando ya las cuajadas del quesillo y eso será el día de mañana molido mediante una máquina y amasado y realizado unos requisitos deliciosos quesos para que sea compartido para todo que estarán aquí toda esa linda gente aquí presentes. Ahorita estoy moviendo la leche para hacer los quesos, para los que brindan los premios, para dar alguna cosita. Por milagos de la Virgen han de venir mucho, invitaditos. Y gracias a Dios a la Virgen Santísima al Señor de Girón ha dado unos alimentos para todos que van llegando, se van sirviendo. De las cocineras ellos ya el compromiso de ellos es vuelta en preparar lo que es los alimentos para todos, servir para todos, que no les falte y cualquier cosa vuelta van comentando también vuelta a nosotros para hacer llegar cualquier cosita. Recibir a la gente con la humildad que se tiene dentro de la comunidad, que ellos han venido a colaborar y eso es lo que nosotros llevamos como comunidad y la costumbre de que es de nuestro Girón. ¿Qué es la guangia? La guangia ellos ya lo hacen en sus respectivas funditas para ya servirse con la familia. Como digo, las fiestas vienen a entregar la leche y me pidieron que ayude, entonces ¿por qué no? Echar una mano aquí a la comunidad. Todos colaboramos, todos metemos la mano, gracias acá a la Santísima Virgen del Quinche y por la que estamos en la casita de ella queriendo acabar, entonces vamos a echar la manito para poder terminar la casita de nuestra Madre Santísima del Quinche. Invitamos a todos y cada uno de ustedes para que vengan a celebrar estas festividades en homenaje a nuestra Madre Santísima del Quinche.